Hombre resultó herido con arma blanca, el presunto autor sería su propio cuñado. Se registró un hecho de herida producida con arma blanca, este hecho se registró siendo la 18 hora aproximadamente, en el interior de una vivienda ubicada en este caso en la colonia Caronagüe, distrito de Alto Verá, donde resulta la víctima el señor Simeón Duarte Coronel, paraguayo soltero 39 años de edad, domiciliado en la misma, que presenta una herida cortante, la altura del brazo al lado izquierdo, sindicando como supuesto doctor Alfredo Duarte Benítez, paraguayo soltero mayor edad, domiciliado en ese distrito, quien se trataría de su cuñado y se dio la fuga a esta persona. ¿Qué fue lo que pasó, su oficial? Sí, según manifestaciones la víctima, el mismo visualizó, o sea, observó a su esposa discutiendo con su cuñado y al tratar de parar dicha discusión, el sindicado se apodera de un arma blanca a cuchillo con el cual le inflige heridas en el brazo al lado izquierdo para posteriormente vendedarse a la fuga. Posteriormente la víctima cae al suelo, ensangrentado y siendo auxiliado por familiares hasta el hospital local donde recibió atención médica correspondiente. ¿En qué estado se muestra esta persona? ¿Está fuera de peligro? Sí, esta persona está fuera de peligro, fue atendida en el centro de salud local de Caronagüe y presenta una herida cortante a la altura del brazo al lado izquierdo. ¿La identidad de la víctima? Sí, se trata de Simeón Duarte Coronel, paraguayo soltero, 39 años de edad, domiciliado en este caso en el asentamiento San Pablo del distrito de Alto Verá. ¿El supuesto autor fue aprendido? No, se dio la fuga, se está haciendo el procedimiento de rigor a cargo del personal de la comisaría 35 Caronagüe como así también personal aledaña, se encuentra realizando un rastrillaje correspondiente a fin de aprender al supuesto autor. ¿Se le conoce su identidad, su voto autor? Sí, como he mencionado se trataría de Alfredo Duarte Benítez, paraguayo mayor edad y se trataría del cuñado de la víctima. El hecho se comunicó al Ministerio Público y prosiguen las investigaciones a cargo de los intervinientes.